ah un saludo a todos aquí en un nuevo capítulo de nuestro let's play de fallout y bueno aquí me podéis ver con con millar y el robot millar y que nos va a preparar unos tallarines son unos rastrores delicias bueno ahora no me apetece comer bien vamos a proseguir la historia y esta vez sí vamos a ir a la historia principal hay que recapitular porque finalmente conseguí acceder al escondite de que lo que el mercenario que secuestraba a nuestro hijo y nos confirmaba las sospechas de que el instituto andaba detrás del secuestro de nuestro hijo que no hay una misión bastante comprometedora al final acabamos matando a que log y resulta que cuando volvemos a encontrarnos con valentine que aquí nos sigue pues resulta que nos comenta que no hubiera estado mal que nos hubiera dicho la ubicación del instituto porque es una especie de organización que pues bueno se esconde y no sabemos dónde está y es allí donde está nuestro hijo a una conversación al más puro estilo mad max como no yo he metido en el personaje a tope porque claro te cuentas con el tío que ha matado a tu mujer y que te cuesta a tu hijo y no le vas a dar un premio no bueno si lo hubiera si si pagase su educación igual igual se lo agradecíamos en parte no pero bueno solo si entraba en una buena universidad y convierte a nuestro hijo en algo de bien pero bueno no ha pasado tanto tiempo y bueno no ha pasado tanto tiempo es una incógnita porque sí que nos ha insinuado que está mayor de lo que nosotros pensamos no a saber lo que lo que han hecho con él pero bueno la cuestión es que tras esa conversación breve y muy heroica pues le hemos pegado una paliza y le hemos matado que ocurre que bueno pues nos hemos encontrado que no sabemos su ubicación y el amigo valentine aquí él el replicante pues nos ha comentado que existe una doctora que es capaz de visualizar la memoria de la gente con una tecnología que ya usa vamos a vernos en la está marcada allí la ubicación está aquí mismo en la ciudad esta y bueno nos disponemos a que me presenten a dicha a dicha doctora vamos a ir acercándonos a la zona donde donde se encuentra la doctora a saber dónde está más o menos está pasando toda la zona está donde suele haber súper mutantes y demás pero bueno vamos a ir progresando a ver qué nos cuenta porque la cosa está está bastante tensa y bueno qué más puedo comentar pues al salir del refugio de esa casa en port heaven de ese refugio de port heaven pues nos hemos encontrado con que nada más salir nos aparecía un gran dirigible en el cielo y ese dirigible se presentaba a los habitantes de la commonwealth como la hermandad del acero como bien sabéis los que hayáis jugado a fallout 3 la hermandad del acero no trae nada bueno y hay ahí muriéndose alguien por ahora a ver los super mutantes hacia aquí me parece que no lo voy a dar donde está el pivote este de con cuidado porque están disparando de este lado no sé quién es pero lo están no sé quién estará aquí menos hemos puesto el arma de que lo que es un señor caballero de la hermandad ojo cuidado que ya tenemos aquí al primer miembro de la hermandad del acero brotherhood of steel con su arma disculpe aparta germense como que aspirante no no yo no me voy a meter contigo es mejor que lo aprovecho los chapas del armando por si acaso automática la ropa de la hermandad se podrá poner lo siento a ver no sé mientras no se moleste miren aquí tenemos a los super mutantes munición paso y una tibia muy bien munición carne de chucho eso lo podemos cocinar vamos a mirar si ese atuendo de la ropa de la hermandad como se puede ver es mejor pero voy a ponerme con la cámara exterior para poder ver no 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 se puede no se puede no se puede montar el las protecciones sobre la sobre la el traje la base de la hermandad del acero nosotros seguimos para adelante aunque me parece que ahora vamos a tener menos oposición porque bueno han aparecido los miembros de la hermandad del acero y aguantales aguantales con sus servo armaduras madre mía esta tiene vamos a poner le estoy dando al hierro le estoy dando a los pinchos esos de ahí madre mía ya se me ocurre no no que lo que quería era poner señor vale muy avi si no cagate en mis muelas porque madre mía que 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 retraso llevo confundí intentando dale a ver que le quiero dar un golpecito madre mía osea si tengo no aprenderé que cuando tengo la el cóctel puesto el cóctel puesto madre mía ahora duele a la señal madre mía tenemos un problema tenemos un problema tenemos un problema y es que el amigo legendario ha mutado así que vamos a sacar un poquito de la artillería madre mía en serio que puntería madre mía me ha quedado atascado en el árbol joder que se lo mandó a los putos manitos me pongo la leche bien vamos a dar otro estimulante vamos a tomar dos estimulantes bueno ese super mutante legendario muerto como bien decía este arma está bastante OP está bastante vamos allá bien tenemos caja terácica que coño tengo ahí menos agilidad reducida vamos a ir a por el otro super mutante que queda aunque bien podríamos pasar pero seguro que la vista es una pasada ahora ya no tengo no baja y es un problema porque si me tengo que expone soy todo por ahí sube de arriba balanza que bien vamos a canchar la mano bueno este ya ha muerto más fácil llevamos las chapitas vamos a ver cartucho escopeta no necesito huesos probostide esto se cocina cartucho hablando de tocho mosca también me la quedo glándula de tocho mosca me la quedo estas cosas no pesan y sirven para crear carne de mireluk de caparazón blando pues esa misma también vale cartucho escopeta bolsa de sangre vacía si esta vacía no me interesa tenemos aquí un ascensor le llamamos pero vamos a ir por las escaleras porque hay que mantenerse en forma no sé yo si va a haber más gente ahí arriba voy justito de salud no debería de estar entreteniéndome con tantas cosas viene bien esto al final quieras que no estoy consiguiendo munición oculto munición no necesito huesos vamos a subir como he dicho a man o sea a pata un ventilador además en estos sitios te puedes encontrar sorpresitas interesantes en la misión esta de que lo que te encuentras te encuentras con un pit boy te dice hola y demás no quiero decir que te encuentras un pit boy también encuentras creo que es un par de publicaciones un par de revistas aquí puedo hacer ostias Valentine oye adelante ponte en pos... ve ahí puedo hacerlo sí ya veo a ver sí espera aquí me quedo ahí hecho muy bien no a ver Valentine quita de en medio que te caes quita de en medio ya verás tú a dónde nos vamos los dos por aquí bien al final hay que coger el ascensor porque me parece que va a ese lado allá que no puedo en el que no puedo entrar pues vamos a coger el ascensor si el país ha ido a la mierda con tanta comodidad bueno el tablón no me interesa nos metemos en el ascensor me agacho lo activo y veamos a dónde nos lleva que nos va a llevar a la planta superior solo matas a los más débiles eso nos hace más fuertes si no puedes matar a un humano patético no vale nada vamos a utilizar la pistola de caloca a ver qué tal no tengo mucha munición así que la podré descartar luchas bien para un ser humano muere como tal estamos aquí en una salvación que de verdad es que popular no será al menos entre los humanos si acabó el juego no se usa al duskrim no se ha visto no se ha visto la lanta ahí ya está la lucha la lucha con la lucha con la lucha con la lucha hostia pues vaya puntería de mis cojones tengo yo en este arma no 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 voy a hacerle un favor al mundo eh ahora mierda no entiendo a ver esta tenía el compensador no debería de moverse tanto ay por qué no me habré curado cuando he estado cargando bueno es uno de mis defectos me meto demasiado en el papel y por no gastar munición o sea perdón cura porque para a mí me da la sensación de que si no me culo a veces aguanto un poquito más con esa presión de que no te maten eh pero luego pasa que es que si te si te curas si te pones la vida a tope es que es casi inevitable que que te den o que te dé la sensación de que te dan y que te den bien que luego por otro lado piensas joder pues me he librado de que me maten pero es que muchas veces cuando estoy en esas últimas pues eh y eso que todavía no tengo esa habilidad que me aumenta la fuerza y la resistencia y demás cuando estoy bajo de salud veamos donde nos madre de la monos madre de la monos bueno pues ahora lo que vamos a hacer es pasar de largo del chiringuito ese ya investigaremos lo de la radio o yo por mi cuenta o en otro capítulo ahora vamos a ir a lo que nos toca que es si vamos corriendo no vamos a llegar y como nos salga un enemigo nos vamos a cagar bien vamos a ir directamente vamos a pasar de distracciones ya nos hemos distraído demasiado y me toca las narices y bueno de lo malo a malo luego nos encontraremos en esa zona menos menos poblada porque aquí en Fallot pues las cosas se me cago en la leche puñetera bueno si están ahí los de la hermandad del acero bueno tenemos tenemos ayuda ¿pero qué haces? caballero legendario me parece muy bien me estáis quitando la diversión bien en un principio nos hemos entretenido en este edificio de aquí vamos a pasar de largo y vamos a pasar por el otro así hay menos 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 tentación porque estoy seguro de que si me pongo al lado me van a dar ganas de bueno esto me recuerda al Doctor Who el primer capítulo lo maniquis lo digo por la izquierda pero claro esto todo es muy relativo veremos pasamos de largo es curioso bueno es curioso voy a pasar he dicho que iba a pasar y voy a pasar no me cago en ahí tienes ¡Suscríbete! Vamos a ver, vamos a intentar Pero será posible que te pones delante A ver, asoma la cabeza ¡Muy bueno! Muy bueno Muy bueno Yo ya había sacado por si acaso la... No, no, pasando, pasando, pasando Pasando, pasando Que paro no tenéis, pasando, vámonos Nick Comic cookies Vámonos, ya iremos Ya iremos Aquí que tenemos Una pista de carroñero Chapa, munición Tiras Plan Macarra Y resulta que es un viejal A ver, Nick Pero no, esos son los que están a tomar por culo, hombre Grítale Por ahí Bien Bien, espérate El punto está en esa maraña Aquí está el tanque donde conseguí municiones y demás Por aquí Ahí está la hermandad Ya se carga la hermandad de ellos, tranquilo Entonces vamos a lo que vamos Que sea por la doctora Amor Pues yo juraría que había estado por aquí Y había estado por el otro lado Así que aquí tenemos el estanque Pasando Vamos a centrarnos en la misión Vamos a centrarnos en la misión Vamos a centrarnos en la misión Con que facilidad Y menos mal que estamos aquí Madre mía Está yendo como demasiado abetardos ahora Eh Estamos haciendo detrás Massachusetts Statehouse Muy bien Bueno Boston, Massachusetts Madre mía Que molesto está siendo esos palones Que está teniendo aquí en la caja fuerte Principiante Pues mira para mí Así de fácil Bien Bala Dinero Más balas Más balas Más balas Y un tenedor de plata El revolver Lo vamos a dejar Eh No sé si ahora ando Escaso de Espacio Pero Alguien va a tener que cavar un hoyo bien grande Save ¿Qué va aclar? ready Vale. Me he quedado sin munición de escopeta. Vale. Tengo que acordar de que no tengo escopeta. Perigro. Bueno, aquí arriba hay enemigos y posiblemente los hayan detectado. Vale, ya sé dónde estoy. Pues ya que nos ha atacado, pues le vamos a devolver, por favor. Chuletas de chucho. Hay un par de ellas. ¿No lo estoy dando? Ah, él sí, pero yo no. Es como si hubiese... No hay suelo. Vale, hostia. Bueno, saco sin brazo. Oh, el supermutante legendario. Reconstituyendo un trozo de cuero. Un trozo de cuero para el pecho, ¿no? Bueno. Bueno. Bueno, ahora sí que parezco más todavía de Mad Max que antes. Bien. Bien. Y algo más. Mira, vamos a dormir una hora. A ver si curamos. Ahora, curaos y guardaos. Y vamos a hacer una pequeña búsqueda por aquí. Rápida. Normalmente esta clase de enemigos suelen... Pueden esconder algo. Y el lugar... Puedo hacer otro descanso aquí. Puedo dormir otro cachito más. Y el lugar... Promete. Bueno, promete. Promete los cojones. Espérate, que sigue subiendo. Bueno, 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 bueno. Mira, aquí hay una... Podría estar agarrada otra cosa. Una pistola. Y aquí tenemos munición gamma. Ah, pues sí, sí, sí. Madre mía. Cuchillo de mesa de plata. Táctico excitado automática láser. ¿Qué es esto? Tenía muchos corchetes. Táctico excitado automática láser. A ver. 18 con células de energía. Y con mira de esta chachigüey. Bueno, a mí es que... No sé yo. Ahora estoy abusando mucho de las... De las armas de energía. Estoy gastando últimamente muchísima munición. Y... Hay que andarse con ojo. En parte, estoy confiando bastante porque... Te encuentras lo es. Munición, 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 munición. Y... Y el final... Si estoy cogiendo munición... Pero si al final gastas más de la que recoge... Ya sabes. Quita y no pones a cabo el montón. Y... Y vamos a continuar. En el principio aquí, en esta que fue donde el otro día nos encontramos una anzarrona. Que aquí había supermutantes. Y allí al fondo había saqueadores. Entonces, veremos si... Si... Bueno, la puerta está para la derecha. Vale, sí. Aquí había saqueadores el otro día. No sé si... Pues no les merece la pena seguir poniendo... ¿Ves? Es donde estuve el otro día que vi la puerta. Que pensé que era un puticlúpido. Es una doctora. En este juego todo tiene pinta rara. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Ay, mierda. ¿Por qué he cogido? Si no, aquí hay una pistola ahí. Bueno, aquí tenemos... El siguiente puesto. Ah, no. Esto es un barrio. El barrio bueno. El barrio bueno. Good Neighborhood. Bueno. Aquí tenemos otro de esos coches. Estilo Fallout. Futurista. Con Homer Simpson. Haciendo diseños de coches. Este no es como el otro que tiene una cúpula. ¿Verdad? Que ese sí que recorda mucho al de Homer Simpson. Este debe de ser el modelo superior. Este ya, pues bueno, dijo. Pues vamos a ponerle un techo. Qué miedo me da. Mira, si es el detective. ¿Andas detrás de otro marido adúltero y de su amante? ¿Te han dado plantón? ¿Me estás viniendo, cómo se dice, con evasivas? ¿Y tú quién eres? ¿Te dedicas a ayudar a Valentine? Necesitamos gente, pero no creo que des la talla. No seas así. Tienes pinta de ser alguien que anda buscando un buen seguro. A menos que sea un seguro para que no se me acerquen imbéciles. No me interesa. No te pongas así. Creo que te va a gustar mucho lo que te ofrezco. Dame todo lo que lleves encima. O empezarás a tener accidentes. Accidentes graves y sangrientos. Nick Valentine se digna a aparecer por la ciudad y te dedicas a extorsionar a quien le acompaña. Me alegra volver a verte, Nick. Hancock. ¿A ti qué más te da? Hancock. ¿No respetas a tu alcalde, Finn? Que lo dejes en paz. Eres blando, Hancock. Si sigues dejando que los foraceros nos pisoteen algún día, tendremos alcalde nuevo. Venga ya, hombre. Que soy yo de quien estamos hablando. Voy a decirte una cosa. ¿Por qué has tenido que decirme eso? Me has dejado destrozado. ¿Estás bien, hermano? Estoy bien. Gracias por ocuparte de él. Genial. No dejes que el incidente influya en tu opinión de nuestra comunidad. Good Neighbor es del pueblo y para el pueblo. ¿Me entiendes? Madre mía. Todos son bienvenidos. ¿Good Neighbor? ¿Así es como se llama? Eso es. En este barrio reunimos a todos los bichos raros e inadaptados que no aceptan en ningún otro lugar. Ya es un barrio. Ya verás. Harás tantos amigos que no tardarás en sentirte como en casa. Siempre que recuerdes quién está al mando. Sí, el capitán Jack Sparrow. Madre mía. Bueno, esto tiene que pinta de ser como The Young City pero en person culture. En plan gueto. Oye. ¿Qué piensas? ¿Puedes seguir andando? Yo no duermo, ni como, ni nada de eso. Pero si lo necesitas, tú hazlo. No, no era nada. Bueno, vale. Madre mía. Vamos a seguir. Tenemos que ir a la ubicación donde se encuentra esa doctora. Madre mía. Esto es un paseo por el cine de... Me tapas la luz, tío. Vale. ¿Y este qué es? La hermandad del acero no se acerque a Goodneighbor. Bueno, es que volvían Clyde. No digo más. Mi moridén. Ahí está. Mi moridén es el lugar donde está la doctora. Vemos que aquí los vigilantes son como mafiosete. Como mafiosetes. Y puede ser... Para ser del pueblo, para el pueblo, te tiene más vigilancia que el estado policial. Uy, uy, uy. Quita, quita, quita. Me voy para adentro. Qué susto me ha dado. Aquí. Olivia Newton-John. Madre mía. Casi con toda seguridad nos van a decir que vayamos a esto, a conseguir el cerebro. Madre mía. Qué cuadros. El cerebro del Kellogg. Porque han dicho que pueden recuperar la memoria, no sé qué ustedes, a partir de eso. Y esto viene a ser una especie de lugar donde la gente viene a pagar por esos recuerdos bonitos que tiene. Bueno, pues voy yo. Yep. Hola, Irma. No hace falta que me contéis en qué andáis metidos, Nick y tú. Pero no dejes que ese grandullón metálico se haga daño. Bueno, le gusta el grandullón metálico. Bueno, tenemos ahí a Irma. Irma Soriano. Que no sabía dónde meterse, ya que en la televisión no tuvo demasiado. Se la acabó el chollo y aquí está. En el yermo. Doctora Amari. Sí. Esto no es una visita de cortesía. Uy, pensaba que iba a ser china. Puedes extraer recuerdos de un cerebro, ¿no es así? Por lo general, solo dejamos que nuestros clientes vivan sus recuerdos. ¿De qué va todo esto? Tenemos que escarbar a fondo a Amari, pero no va a ser fácil. El tipo, Kelo, ya ha palmado. ¿Estáis locos? Al margen de que me estáis pidiendo que profane un cadáver, ¿os dais cuenta de que se necesita un cerebro vivo intacto para que funcionen los simuladores de recuerdos? Uy, iba a poner... ¿No hay manera de conseguirlo? El cerebro muerto contiene datos del Instituto Amari, el mayor secreto científico de la Commonwealth. Tú lo necesitas, igual que nosotros. Vale. Echaré un vistazo, pero no aseguro nada. ¿Lo lleváis encima? ¿Lo puedes decir como el Dr. Frankenstein? ¡Ay, Gord, tráeme el cerebro! No voy a decirlo. ¿Lo tenéis ya? Aquí está lo que tengo. ¿Qué es esto? No es un cerebro, es... un momento. Es el hipocampo. ¿Y este cacharro acoplado es una interfaz neuronal? Los circuitos me resultan muy familiares. No me sorprende. Por lo que he visto, toda la tecnología del Instituto tiene una arquitectura similar. Eh, bueno. ¿El cerebro sigue en buen estado? Posiblemente. No parece deteriorado, con lo que la tecnología estará preservando el tejido. Le inyectaré algún compuesto para estabilizarlo. Pero no hay manera de acceder a los recuerdos internos sin un puerto compatible. ¿Te refieres a mí? ¿Eh? Soy un synth viejo. Si el Instituto me construyó con piezas parecidas, tal vez funcione. Podría haber efectos secundarios duraderos. No sé por dónde empezar con la lista de riesgos. No te preocupes. No queremos oírlos. Enchúfamelo, doctora. ¿Utilizo el sarcasmo? Luego deberíamos enchufarte a una tostadora. Bien. Tostadas recién hechas. Me alegro de que encuentres maneras nuevas de reírte a mi costa cuando están a punto de enchufarme un objeto extraño en la cocorota. Cuando quieras, señor Valentine. Siéntate. Si empiezo a hablar como un mercenario veterano, desconecta. ¿Vale? A ver... Necesito que sigas hablando, señor Valentine. El más leve cambio en las funciones cognitivas podría ser nefasto. ¿Te notas distinto? Hay muchos... ...testellos. Electricidad estática. No le encuentro sentido, doctora. Es lo que me temía. Las impresiones mnemónicas están codificadas. Parece que el Instituto instaló un último cerrojo. Los recuerdos del implante están bloqueados. Eh... Supongo que... ¿Cómo se bloquean recuerdos? El implante codifica toda la actividad mnemónica del hipocampo. Es como la encriptación informática. Y no tenemos la contraseña. A ver... Con una mente no podríamos desbloquearlo. Pero... ¿Y si usamos dos? ¿Os conectamos a los dos a los divanes de los recuerdos para usar vuestras funciones cognitivas en paralelo? Ejercerá de anfitrión mientras tu conciencia ahonda en los recuerdos que encontremos. Madre mía. Eh... ¿Tienes idea de lo que voy a ver ahí dentro? No tengo ni idea. Pero dado que solo tenemos un fragmento del lóbulo temporal medial y no el cerebro entero, no creo que se vea nada... coherente. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver la obra. Sentaos ahí. Y cruzad los dedos. Mira, ponemos a los dedos también. Nos vemos al otro lado. Bueno, una cosa ya compleja. Aquí ya tecnicismos. Uy. Aquí va a empezar el party chat. ¿Qué remedio? Oye, no puedo ni moverme, así que... A ver, lo que quieren es que... Iniciamos la migración de ondas cerebrales entre el trasplante y el anfitrión. Bueno. Llega actividad mnemónica del trasplante. Está deteriorada, pero llega. Vamos a cargarte en los recuerdos más potentes que encontremos. Quizá no sean estables. Aguanta. A ver qué recuerdos saca, eh. Vamos a ver. ¿Me oyes? Ah, bien. Parece que la simulación funciona, aunque los recuerdos están incompletos. Uy, ya es eso. Intentaré que accedas a los recuerdos intactos. Espero que encuentres alguno que nos indique la ubicación del instituto. Presumidamente son neuronas. Ahí está. Este es el recuerdo intacto más antiguo. ¿Tengo que hacer algo? Ah, vale. Tengo que andar. Tengo que andar por el camino. Esto es Dorothy. Sí, que las luces amarillas. Pues yo piso las neuronas. A ver. Recuerda que experimentarás los recuerdos como si fueras celo. A lo mejor te desorienta un poco. Mamá, lo tenía todo claro. No era cariñosa, pero me quería a su manera. Y me protegía de papá. Por eso se llevó unas cuantas palizas. No sé qué fue de ella después de marcharme. No quería saberlo. No en aquel entonces. Cuentados lo han ratificado. Con lo que ya somos todos ciudadanos de la... Antes era un perfecto imbécil. ¿Y yo qué sabía de cómo funcionaba el mundo? Creo que ella quería que lo matase. Debía hacerlo. Pero en lugar de eso, acabé huyendo. Me dije a mí mismo que quería encontrar algún lugar ajeno al control de la RNC y a sus normas. Pero en realidad, huía del sentimiento de culpa por no protegerla de papá. Pero eso ya no importa. La gente siempre aspira a algo mejor. Pero por lo general, acaba peor. Papá siempre estaba borracho cuando estaba. Supongo que pertenecía a una de las bandas de saqueadores. Pero nunca supe a qué se dedicaba. No sé por qué mamá estaba con él. Quizá en algún momento de su vida no fue un gilipollas integral. Bonitos recuerdos de la infancia. No parece que sea lo que andamos buscando. Parece que hay otro recuerdo intacto próximo en la secuencia temporal. Ahí está. Prueba con ese. Yo fui lo peor que le ocurrió en la vida. Si no me hubiera conocido, se habría quedado en el núcleo. Quizá habría acabado con alguien que no se ganara la vida matando. Quizá habría sido más feliz que conmigo. Seguro que habría vivido más tiempo. El problema de la felicidad es que... Solo sabes que la tenías cuando desaparece. O sea, quizá pienses en tu fuero interno que eres feliz. Pero no te lo crees del todo. Te centras en las chorradas. En el siguiente trabajo. O en lo que sea. Pero solo comprendes qué era la felicidad. Al echar la vista atrás. Al compararla. Con lo que llega después. Creí que San Francisco me ofrecería la oportunidad de empezar de cero. Era la hostia puta. El pistolero del núcleo que llegaba a la ciudad. Con el mundo a mis pies. Todo el mundo sabía que me había cargado a Valdés y que podía entrar en el equipo que se me antojara. Durante un tiempo todo me fue de miedo. Ya verás. No sé cómo se me ocurrió que alguien como yo debía tener una hija no me la merecía. Ni por un instante. Ni por un instante. Pero ya me encargo yo. Ya verás. Dentro de unos años dirigiré a mi propio equipo. En cuanto haga los contactos que necesito. Luego te daré todo lo que quieras. Y a la pequeña Mary también. Es la primera vez que me preocupo por ti. Debe de ser el instinto maternal. Resulta que lo tengo. Venga ya. La tratas de maravilla. Y no te preocupes por mí. Por lo general son trabajos de seguridad para los Shi. Plantarse por ahí con pinta de duro. Pues han elegido a la persona idónea. Mira, nos va a ir muy bien. ¿Ves esto? Es lo que va a manteneros a salvo. A Mary y a ti. Te lo prometo. Ya lo sé, Connie. Seguro que aquí somos muy felices. Sí. Ya lo verás. No pasa nada. La cojo yo. Pues larguillo. Sigamos buscando. Sí. Te conectaré al siguiente recuerdo intacto. Lo que hay que hacer para intentar descubrir una ubicación que seguramente no nos va a ver. ¿Cómo te imaginabas que iba a acabar esto, Kellogg? ¿Creías que si nos tocabas los cojones, nosotros no te los íbamos a tocar a ti? Para que lo sepas, murieron como perras y no estabas allí para ayudarlas. He encontrado otro recuerdo. Voy a conectarte. La cosa que se pone un poquito más intensa, parece que el hombre, pues, de pequeño sufrió padre alcohólico, mataron a su familia... No recuerdo gran cosa de aquella época. Lo mezclo todo. Lo mezclo todo. Aunque casi siempre había un bar. Era una referencia universal. Tengo entendido que solucionas problemas. ¿Estoy en lo cierto? Si me pagan. Ah, te pagaremos. Siempre había trabajo para alguien como yo. Daba igual lo que fuera. Daba igual a quien se suponía que tenía que matar. Se me daba muy bien. ¿Y te encargas de todo tú solo? Así es. Te pagaremos al final del trabajo, ¿te parece? Si no queda más remedio. Siempre había alguien que quería que alguien muriera. A veces solo eran palizas, pero por lo general me encargaban que los matara. A veces pensaban que podían engañarme. Por lo general pasaba cuando llegaba a lugares nuevos. A mí me daba igual. Lo consideraba gajes del oficio. Algo más de trabajo no remunerado. Al final siempre me pagaban. De un modo u otro. El destino me daba igual. Normalmente iba hacia el este. Quizá pretendía alejarme todo lo posible de San Francisco. Parece que nos acercamos. Prueba con el siguiente. Ya tenía la cicatriz, ya era mercenario y demás. Es que se ganaba la vida como maleante. ¿A qué? Señor Gelo. Me alegro de que aceptase reunirse conmigo. Así que trabaja usted para el instituto. Quería comprobar que de verdad existían. ¿Cómo ve? Así es. Al final acabé la Commonwealth. Se me acabó el camino. Y además había aceptado mi situación. No volvería a cometer la estupidez de preocuparme por otras personas. Era yo contra el mundo. Y el mundo se lo tenía bien merecido. ¿Qué quieres? Los primeros sins no impresionaban en absoluto. Soy bueno, pero no tanto. Pero el instituto podía fabricar más y hacerlos cada vez mejores. Aún me ponen los pelos de punta, pero... Hay que acostumbrarse a ellos si quieres trabajar para el instituto. No. Me han informado de que últimamente ha interferido en muchas de nuestras operaciones. Tiene que dejarlo. Me pagan por hacer algo y lo hago. Si le supone algún problema, solo veo una salida. Los primeros sins no impresionaban en absoluto. Soy bueno, pero no tanto. Pero el instituto podía... Se oían todo tipo de rumores relacionados con el instituto. Pero pensé que ejercían de oportuno hombre del saco para todo lo malo que ocurría. Existían, pero no tenían ni idea de cómo operar en la superficie. Dependían de sus sins para todo. Ellos tenían los recursos que yo necesitaba. Y yo tenía la experiencia que ellos precisaban. Llegamos a un acuerdo permanente que me vino de verlas. ¿Y cuál es, señor Kellogg? Si trabajo para ustedes, se acabó el problema. Tengo entendido que se lo pueden permitir. Me parece que no termina de entender su situación. Yo creo que sí. Muy bien. B-7-48. Inicie. B-7-48. Inicie. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Impresionante. Al final puede que tengamos algo de lo que hablar. Caliente, caliente. Uno de estos seguro que nos dice algo. El cerebro se nos acaba. Parece que este está prácticamente intacto. Voy a conectarte. Paso a control manual Suspensión ilegénica anulada Los ordenadores del refugio todavía funcionan Eso es bueno, miraré los registros Espero que tú buscas Cápsula C6, casi al final de la sala Ahí estoy Y ahí aquí está Me alegro de no haber tenido que matar al chico No digo que no lo hubiera hecho Pero no me gusta Aún así, sabía que era un error dejarlo vivo Nadie mejor que yo para entender ese tipo de venganzas Pero con arrogancia supuse que podía ocuparme de un habitante del refugio de antes de la guerra Aunque se hubiera descongelado Al menos sé que esos cerdos del instituto también tendrán pronto su merecido Si pudo acabar conmigo No creo que tarde mucho en localizarlos Ya era el principal agente del instituto en la Commonwealth Si necesitaban algo, recurrían a mí No era habitual que alguien del instituto me acompañara en una misión Así que aquello me llamó la atención En aquel entonces no sabía a quién íbamos a sacar del refugio Ni ellos tampoco, en realidad A esos genios nunca les gustó recibir órdenes de un degenerado contaminado como yo Pero me necesitaban Y me aseguré de que lo supieran Me alegro de no haber tenido que matar al chico No digo que no lo hubiera hecho Pero no me gusta Y sí Supongo que me recordaba A ella Soy un cabrón despiadado Pero Sigo siendo humano Mejor así, no obstante Mejor que llevarme a su hijo Y dejarla con vida No sabía por qué no volvíamos a congelar al resto Pero teníamos nuestras órdenes Supongo que el viejo no quería tantos cabos sueltos Lástima que dejara viva a la única persona que debí matar Bien, esto es el principio del juego Cuando nos congelan Y se llevan a nuestro hijo Matan a la mujer Ya está Estamos bien Casi Todo va a salir bien Ven aquí No, espera Ven aquí, bebé No, es mi niño Deja al niño No te lo voy a volver a repetir No, no John, sacarla conmigo Maldita sea Saca al niño de aquí Vámonos Al menos todavía nos queda el plan B Secuencia criogénica Reiniciada ¿Por qué tardas tanto? Casi he terminado, Kelog Solo tengo que confirmar Vale, he terminado A esos genios Nunca les gustó recibir órdenes No Siento que hayas tenido que volver a pasar por eso A esos genios Nunca les gustó recibir órdenes De un degenerado contaminado como yo Pero me necesitaban Y me aseguré de que lo supieran Es tu hijo Parece un recuerdo bastante reciente Así que supongo Que son buenas noticias No fue idea mía Instalarme con el chaval en mitad de Diamond City De hecho pensaba que era una idea espantosa Pero era uno de los proyectos preferidos del viejo Así que allí estábamos El chaval y yo En plan familia feliz La verdad es que me acabó gustando Me recordaba como podía haber sido mi vida En otras circunstancias Pero no había vuelta atrás Sabía que era provisional Y que no tardaría mucho en volver a la rutina habitual Todo el follón de Diamond City Formaba parte de un plan complejo del viejo Ahora me queda claro Que no éramos más que un cebo Para el cubito de hielo del refugio No pudo ser casualidad El viejo no funciona así Me pregunto si al final No fue más astuto que yo Y ató otro cabo suelto Bueno Aquí no No hay continuación Así que todavía Queda que pase algo Al menos algunos de los synths de nueva generación Pasaban por humanos Pero los cazasynths no estaban hechos para disimular Eran máquinas de matar Así de simple Más inteligentes Fuertes Y rápidos Que casi cualquier humano Me alegra que estuvieran de mi lado Es prioritario que mi exposición a los civiles sea mínima No he dicho nada ¿Cuál es la crisis en esta ocasión? Tenemos nuevas órdenes Uno de los científicos se ha ido del instituto ¿Se ha ido? Ha desertado El doctor se llama Brian Virgil Se esconde en algún lugar del mar resplandeciente Este es el expediente Vaya Me parece que van a rodar cabezas ¿Captura y devolución o eliminación? Eliminación Estaba trabajando en un programa muy confidencial Venga ya Uno de los mejores de biociencia Joder Así que Supongo que os llevaréis a su hijo Afirmativo Tu única misión es encontrar y eliminar a Virgil ¿Vas a llevarme a casa con mi padre? Sí Ponte a mi lado Y quédate quieto Vale Bueno Tenemos una Uy Tenemos una pista Y he de suponer que será ahí donde vayamos X688 Listo para partir con Sean Adiós señor Kellogg Espero volver a verlo pronto Pero Adiós Teletransporte Por fin encaja todo Nadie ha encontrado la entrada al instituto Porque no hay entrada Adiós Voy a sacarte de ahí Cuando tú me digas ¿Cómo no va a haber entrada? ¿Cómo no va a haber entrada? Vamos a suponer que no hay entrada Pues se construía una Que para Gustavo Sin movimientos bruscos No sé qué efectos secundarios genera este procedimiento Es la primera vez que se hace ¿Cómo te sientes? Estoy bien La próxima vez que tenga que ver la vida de otro Quiero palomitas Si eres capaz de bromear Podemos decir sin temor a equivocarnos Que estás fuera de peligro ¿Ya puedes hablar de lo que ha sucedido ahí dentro? He visto la vida de Kellogg El hombre que destrozó mi familia ¿A quién maté? Eso es Era un ser humano como cualquier otro Y por cruel que fuera Tenía buenos motivos para ser así ¿Cómo te sientes al respecto? Bueno, sí ¿Acaso importa lo que sienta, doctora? Sí No me digas que no te ha afectado Presenciar la vida de ese hombre Nos estamos desviando Lo que importa Es que hemos descubierto el mayor secreto del instituto El teletransporte La única pregunta es ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué? ¿No tienes por ahí un teletransportador de sobra? Menuda empollona estás hecha Hablo en serio Al margen del instituto Ese tipo de tecnología es completamente inconcebible Espera, a lo mejor El recuerdo sobre Virgil El científico que se marchó Si lo localizamos Me gusta El recuerdo indicaba que el instituto lo localizó en el mar resplandeciente Pero es una locura Un chiflado se lo pensaría bien antes de ir ¿Por qué es tan peligroso el mar resplandeciente? El nombre lo dice todo Radiación Hay tanta que no queda nada vivo Nada agradable al menos Moverse por entornos radiactivos no es algo nuevo Pero el mar resplandeciente mata en segundos Por eso no tiene sentido Que Virgil haya huido a ese infierno Solo con exponerse Por eso está allí Para que el instituto se piense dos veces lo de ir a por él Pues claro Utiliza la radiación del mar resplandeciente como escudo o capa La aprovecha para quitárselos de encima Si Virgil ha encontrado el modo de sobrevivir Tendrás que hacer lo mismo Si quieres seguirlo ¿Cómo neutralizo tanta radiación, doctora? Hay compuestos químicos como el Radex y el Radaway Lleva todo lo que puedas Y quizá más Sería estupendo que encontraras un traje protector sellado O quizá una servo armadura Sería ideal Vale Iré en pelotas Y cruzaré los dedos por si consigo superpoderes Sé que bromeas Pero como doctora me siento obligada a recordarte Que si te expones a la radiación sin protección Morirás Caputo Así que asegúrate de encontrar el modo de salir de allí con vida Y buena suerte Por cierto Primero desconecté al señor Valentine Mientras te despertabas Retiré el implante Te está esperando arriba Bueno Vamos Bueno Ahora hay que ir al mar resplandeciente Y es un sitio que de todo menos atractivo No es como ir a la playa Podemos ver que todo esto tiene pinta de ser Pues verdín Vamos a ir cerrando el capítulo de hoy Vamos a terminar este capítulo en el que hemos avanzado en la historia De una forma bastante intensa Porque hemos visto Bueno, hemos progresado de una forma correcta Hemos visto una Uy Me he confundido Hemos visto la historia del asesino Que se encargó de matar a nuestra mujer Como hemos visto en esa secuencia Que rememoraba lo que nosotros vivíamos en un principio en el refugio A partir de ahí Pues bueno Hemos ido recorriendo diferentes momentos Con el objetivo de encontrar una pista Que nos dijese dónde está el instituto Lo primero No hay puerta Entonces, ¿cómo ha escapado el tipo este? Con el teletransporte Pues igual él tiene Una Posible Bueno, un posible aparato para llevarnos No creo que sea tan sencillo Aunque ya de por sí El ir a un mar radioactivo O una zona donde la reactividad va a ser muy alta No es muy prometedor Así que bueno Ambos Nick A ver Espero que encontraras lo que buscabas en mi cabeza Tenía razón Tenía que haberte matado mientras estabas en la nevera Empezamos el segundo asalto Venga ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Te encuentras bien, Nick? Sí, estoy bien ¿Por qué? Te acabas de parecer a Kellogg ¿Ah, sí? Amari dijo que podrían quedar algunas impresiones mnemónicas Bueno, estoy bien Así que vámonos Tenemos que ir al mar resplandeciente ¿Algún consejo? Soy un Synth Así que para mí la radiación no es problema Pero una vieja servoarmadura podría ser el ángel de la guarda que necesitas Eso o compra todo el Radex y Radaway que puedas de algún traficante que tenga existencias Bueno, en un principio finalizamos esta misión y cerramos este vídeo Ahora tenemos que ir a ese mar Parece que la opción es llevar una servoarmadura No sé si aparecerá en los datos algún paso en cuenta de Virgil en el mar resplandeciente No, o sea, es un poco a partir de aquí Tenemos que asumir lo que tenemos que hacer Debo encontrar a Virgil No hay, por ejemplo, una submisión o un paso intermedio que nos invite a coger la servoarmadura Pero parece ser que será lo que tenemos que hacer Pues bueno, vamos a cerrar el vídeo Que al final con esta secuencia de sueños y recuerdos se nos ha ido el tiempo Sin antes recordaros que nos podéis visitar O nos podéis seguir en las redes sociales Facebook, Twitter y Google Plus Así como en los canales de YouTube y Twitch Y en la página web www.somosxbox.com Hasta la próxima